Primera, extender el confinamiento perimetral a todos los municipios de Euskadi y no se puede transitar ni a los colindantes. El objetivo es limitar aún más la movilidad. Con la movilidad, cada persona se convierte, nos convertimos en vehículo potencial de transporte del virus y contribuimos a su propagación. Segunda, establecer la limitación de agrupación de personas en un máximo de cuatro, tanto en espacios de uso público como en espacios de uso privado. También en la ocupación de mesas de hostelerías y restauración. El objetivo es reducir la onda expansiva que en la transmisión de contagios tienen los encuentros entre personas fuera de nuestra burbuja de convivencia habitual. Gracias por ver el video.